Un cuerpo semi-enterrado, así como el asesinato de un hombre y un individuo lesionado, fueron producto de los recientes hechos violentos ocurridos en el puerto. La tarde del martes, aproximadamente a las 16 horas con 5 minutos, fue hallado un cadáver en estado de descomposición en un área despoblada del camino que conduce al rancho El Zorro, ubicado al oriente de la mancha urbana. El cuerpo estaba parcialmente enterrado y en estado de descomposición fue localizado por un hombre que recorrió la zona, mismo que reportó su presencia en la línea de emergencia 911. Por la noche de lunes, alrededor de las 21 horas, ocurrió un atentado contra dos hombres en la vía pública de la calle 16 de septiembre en la colonia 17 de abril. Luego de la agresión, el sobreviviente fue trasladado de urgencia en una ambulancia en la Cruz Roja al hospital para que recibiera atención especializada por tener heridas en distintas partes del cuerpo. El nocecomio quedó bajo resguardo de las autoridades policiales por la presencia de la víctima en su interior. En el sitio del ataque quedó un hombre tendido sobre la calle con diferentes heridas producidas presuntamente por proyectiles de arma de fuego y los paramédicos habían determinado que no contaba con signos de vida. A la emergencia respondieron autoridades estatales y municipales, así como paramédicos, porque la central de emergencia se informó de dos personas lesionadas por disparos de arma de fuego. Hasta la tarde del martes, las autoridades no habían informado del arresto de alguna persona relacionada a los mencionados hechos. La anterior jornada de violencia se presentó el domingo con el hallazgo de cinco cadáveres abandonados en distintas partes de la ciudad. Un cuerpo de sexo femenino estaba dentro de una maleta abandonada sobre el arroyo Ensenada. Un cadáver fue arrojado en un camino de tierra de Santo Tomás. Otras dos víctimas las dejaron sin vida sobre la carretera que conduce a Tecate. El último varón muerto de ese día fue localizado sobre un camino de tierra del área arbolada conocida como La Encantada, ubicada al fondo de la Colonia Popular 1989. Con las personas privadas de la vida y número de homicidios en Ensenada pasó a siete víctimas en los ocho días del mes de marzo, mientras que en el año en curso la cifra cambió a 31 individuos asesinados. Para Enla Mira TV, César Córdoba.